Música Oigan y si ustedes no sabían pero también envueltos pueden encontrar mucha variedad de ropa y pues ahora ya que se viene el frito, el frito navideño, más bien ya estamos en pleno frío pues aquí están estas chamarras, aquí no, ya saben que yo soy bien chaparra y no alcanzo hasta arriba pero más o menos pueden alcanzar a ver los precios, ahorita les voy a estar mostrando pues estas son chamarras, vienen de esta forma, está en esta combinación de colores de rojo, blanco y azul naranja, blanco y azul en la parte de aquí abajo pues están también los pants vean y pues también están estas otras chamarras que traen aquí este peluchito este sí no le veo los precios los pants están en 100 pesos está muy buena oferta oigan acá también hay más chamarras y acá también hay pues para mujer está con este diseño está este otro está en este color, en este y en este otro y pues si a ustedes no les gustan estos diseños pues también están estos lisos en color rosa un rosa palo en azul acá están también estos pues estos son para hombre en color verde verde olivo en gris este es un gris un poquito más subido es como tipo de Oxford en negro en azul marino hay de muchos de muchos diseños están en 100 pesos la verdad es que se me hace bastante bastante económicos aquí hay en color rojo dice vintage hay en color azul también viene el mismo diseño ay no, con esto de los fríos oigan no, no, no hay que comprarnos la ropa para la previsión de navidad y de invierno está también estas sudaderas en 100 pesos y hay de varios colores oigan está este verde está este rosa lila es como color durazno no, color coral rosa rojo amarillo naranja azul varias analidades azul menta blanco negro así que de todos colores y sabores y pues aquí están este es extra grande aquí están todas las tallas acá hay más chamarras esta es totalmente en negro 300 pesos vean cómo viene y pues si su estilo es más tipo peluchito pues también están estas oh, están súper suavecitas suavecitas, suavecitas costan 99, 99 o sea, 100 pesos y si ustedes todavía siguen en primavera como el maridín que le da calor todo el año él parece en primavera pues también están estos vestidos están muy bonitos oigan de varios diseños también y de varios estampados por ejemplo está este otro también estos están en 100 pesos están blusas también estas son delgadas y pues aquí hay de varios colores también en gris negro azul marino gris oxford y estos están en 129 pesos bueno, en 130 estos son pants y Gracias por ver el video. 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 Vean todo lo que pueden encontrar aquí. déjenme en los comentarios si quieren otro videito y qué es lo que quieren que me acerque más para grabar un saludo CC por Antarctica Films Argentina